Yeah, 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 yeah Hey, 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 hey Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá que llegaron los quila Trrr, trrr, tranquila, tranquila, dale, baby, dale que tú no haces pila Trrr, trrr, tranquila, hazla Dale, baby, que tú eres la que más domina Relax, no fuimos al compras, vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave, escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático, J to the beat, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas Trrrra, trrrra, tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila Trrrra, trrrra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice, y una vez sabe, inteligente más no más La forma en que me mire y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailándome en side, tiene un doctorado a los Tony Dye Veo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas Trrrra, 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 tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila Trrrra, 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 tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Trrrra, 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 tr